¿Ya? Sí, ya. ¡Vamos! 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 Pequeño pero agresivo. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Oooah! ¡Oooah! ¡Ooooh! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Porta la guía también? ¿Porta la guía también? ¿Porta la guía también? Sí. Vale. Bien. Una, dues, ¡ja! азывamos... Esrada. Gracias. 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 1, 2, ya. Gracias. 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 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 2, 3, ya. 2, 3, ya. 3, ya. 2, 4, ya. 3, ya. 3, ya. 2, ya. ¿Qué? 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 No, ¿qué? No, no, no. Qué no, que yo le he dejado hacer cosas. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Tampoco. 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 ¿Cuántos recursos tiene tu robot? Como siete u ocho. ¿Cuánto lío al fati? ¿Quién te lo has ido? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Una, dues, tres, ja. Hasta la noche, Maricu. ¿Qué? 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 ¿Para la noche? ¿Puedo decir que hay alguna cosa? Claude Tromp, psicoquíler. Una, dos, tres, ya. Un momento. Criidooso! El tbol, el tbol! El tbol, el tbol! El tbol! El tbol! El tbol es perjudicial! Timo! Libre, que vengan un montón a esto, tíos! Ojo... Cuidado... Un h生 rato entre los segundos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, ya 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3